Huejo Chingo trae para ti la tercera edición de la Feria Navideña de la Sidra y las Artesanías 2013, donde encontrarás diversos artículos como arbolitos de navidad, nochebuenas, nacimientos, imágenes decorativas, esferas y la tradicional sidra para brindar en tu fiesta de fin de año. Huejo Chingo te espera del 30 de noviembre al 29 de diciembre en la tercera Feria Navideña de la Sidra y las Artesanías 2013.